Ya no tengo miedo a morir por el COVID, pero más miedo a morir por la contaminación ambiental. Más que indignación es impotencia. Más que indignación es lástima que las autoridades que nos dan permiso para matar flora y fauna. Matan la vida de los animalitos, matan la vida de los vegetales. Ahora no quieren matar a nosotros. Recién acaban de cortar la tubería Shiramakata sin agua. ¿Cómo es posible que pase eso? ¿Cómo es posible que las autoridades permitan? ¿Dónde está nuestra tubería? Porque ya no sé, me encuentro perdido sin poder encontrar mi red de agua. Como le digo, se le va a consultar a la red respectiva para darme una información exacta y concreta. ¿Con qué intención le han dado el permiso? Si con la intención de dar trabajo, o con la intención de matarnos y apropiarse de todos los terrenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal!